Preguntarle, usted refiere que murió una persona que no forma parte ni de la policía, ni de, digamos, este grupo que atacó. ¿Cómo fue que esta persona pudo ser alcanzada por los tiros? Es decir, ¿cómo fue el ataque, doctora? Era una persona que circulaba en un vehículo por la zona y lamentablemente falleció. Estuvo en contacto con sus familiares y les vamos a dar todo el apoyo. Y ya los detalles de cómo fue esta balacera y cómo desafortunadamente alcanzó a esta persona, se los podríamos dar más adelante cuando ya tengamos toda la información. ¿Se va a reforzar la seguridad ahí en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, en la sede del Poder de la Ciudad de México, doctora? Es la seguridad que normalmente hay en el Palacio, en las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Este atentado es una enfrenta al Estado mexicano, jefa de gobierno? Es resultado de un muy buen trabajo que ha realizado la Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aquí hay un trabajo honesto, valiente, para poder alcanzar la paz y la justicia. Y este es el trabajo que vamos a seguir desarrollando con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía y el apoyo de las fuerzas federales. Y ya por último, de mi parte, ¿cómo se va a apoyar a las familias de los policías fallecidos y también de esta mujer que perdió la vida en el ataque? Sí, estamos en contacto ahí con la familia, por lo pronto, pues todo el apoyo que necesiten y ya posteriormente, pues todo el apoyo a las familias. Ya en su momento daremos más detalles de ello, pero estamos ahí pendientes.